El Vicio de la Leche La pichina tropezó y la pochola se cayó Y al pasar por un burdel se enamoró de una mujer Alce en la barrera para que entre la pichulota en el pantalón Bajo la bragueta y enciendo el pan Ay, nene, no estés con esa cara, hijo No tenés tu trabajo No, no las puedo ver así ¿A ver? ¿Le van a cantar una canción nueva? No, 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 yo con él no canto nada ¿Cómo que no? Mamá no se le niego una canción Bueno, le hago una solista No, no, son un dúo ustedes Me voy a enojar No, 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 no está vista, está vista Pará, pará Bien One, two, three, ba Yo conozco una vecina que ha comprado una pichila Que parece una sardina en la tapa La pichila Turuleca Es un caso singular La pichila Turuleca Está loca de verdad La pichila Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La pichila Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis Vamos, respiro La pichila Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa pichilota? Déjala la pichilota Déjala que ponga diez Déjala la pichilota que ponga diez Diez tiene que poner Si lo pone diez no tiene todo Por favor Que yo los disfruto tanto Es un tara Chicos, como crecieron Están grandes Están emocionadas Están maduros Están grandes y maduros Qué divino